Maestro, maestro, tócame ya Con el fuego divino de tu Espíritu Santo Tu camellar Salud el que tiene, hola, dígale Si hacedor de la palabra, díganse el tema, hacedor de su palabra Amén, hermano, ¿quién me lee el capítulo? ¿Quién tiene en el micrófono? Creo que se jugaron, amén, hermano Amén, ¿qué dice el 21? Gloria al Señor Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Ha hecho cambio A miles y miles y miles y miles y miles y miles de hombres A nivel mundial en la tierra Por eso el predicador, hermano, tiene que aplicar la palabra del Señor ¿Por qué? Porque mi vida, mi palabra no tiene efecto en su vida Pero la palabra sí va a hacer efecto en usted Mi palabra no tiene ningún efecto Que yo le diga, hermana, hermana, yo le cambia Yo no te cambio Pero la palabra sí te puede cambiar ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, nosotros al saber, hermano, que la palabra Es la que nos va a... Dice que redargúe La palabra de Dios, hermano, lo afrenta a usted y a mí A nuestra vida social, material o espiritual Como sea, los afrenta Y usted comienza a sentir los látigos de la palabra Y comienza a sentir, hermano, que le está cayendo Cuando la palabra le está cayendo Es porque está haciendo efecto en su vida y en mi vida Cuando la palabra a usted le está haciendo efecto En mi vida y en su vida Es porque Dios está haciendo un tratado con usted ¿Cuánto estamos aquí? La palabra no es para que usted Porque un mensaje es fuerte Usted diga, me voy de la iglesia Usted es un mediocre Porque si la palabra lo afrenta Y le dice tal como es usted Como tal soy yo Hermano, no hay por qué usted huir Usted es lo que tiene que aceptar Que usted está en derrota total Y que usted necesita restaurar su vida ¿Cuánto se alaban, hermano? A su nombre Entonces, le hago de nuevo, hermano El mismo versículo Porque vamos a entrar a la palabra Vamos a entrar Hoy sí Gloria al Señor Por lo cual, desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibir con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestra alma La palabra es la que penetra como espada de doble fila Cambia, transforma la vida del hombre No es, hermano, el pastor que cambia El pastor, la palabra lo afrenta al predicador Y le dice Esta es la máscara que tú tienes Amén, hermano Porque quien le dice Hermano, haga Y él O sea, que él ya tiene las alas No, 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 hermano Yo necesito Yo soy el primero que necesito de Dios ¿Por qué? Porque al necesitar de Dios Es que yo estoy dejando a Dios El que ya no necesita a Dios El predicador dice Hágalo Entonces, ya él es Dios Él ya se hizo Dios aquí Él ya no necesita de Dios Sino que él ya tiene las alas dispuestas a volar La palabra es Necesitamos la palabra de Dios Entonces, la cual puede salvar vuestras almas La palabra de Dios no afecta Pedro le dijo Jesús, están yendo Jesús, hermano, con su carácter que él tiene No le dijo a Pedro Pedro, pero acordate que tú eres mi gran amigo Ay, Pedro, no te vayas Y me dejas tú Ay Jesús le dijo ¿Tú te quieres ir tú también? Pedro, reconociendo el hombre de Dios Que reconoce Y la mujer de Dios Que reconoce Sus errores Y usted sabe Que anda quebrado Le dijo a Pedro ¿A dónde iréis? Si solo tú tienes Palabra de vida eterna ¿Cuántos le alaban, hermano? Tres veces, hermano Somos solamente el puro bagazo en la iglesia Aplaudimos Alabamos a Dios Estamos felices Pero ya cuando el cristiano sale fuera de esa puerta Tiene una grande chorro de máscara Fuera Aleluya Aleluya Díganos No te vayan a asistir a los señores Entonces La palabra salvará vuestras almas La palabra es la que cambia La palabra es la que ha cambiado a miles y miles de gente Borracho Prostituta Rameros Roganizos Asesinos Amén Un día estaba hace dos años, hermano Estaba aquí en el estado de Mérida Cada año El año pasado No fui, hermano Tuve la cita Y entonces me la hicieron Ya distiempo Ya estaba comprometido No pude ir Este año que pasó Pero este año ya estoy comprometido Para ir a predicarle No a ratas Sino a ratas Que han matado 20, 15 gente Amén, hermano Entonces Un hombre me dice Si tú me muestras, pastor Contraductor Yo con mi español Como yo lo hablo Así estaba predicando Contraductor Entonces Tenía más de 300 asesinos Amén Aquí En la cárcel De ¿De qué? De Robby Y sabe qué Me dijo un asesino Mostrame Yo maté a la mujer Maté 20 De incluyendo 20 Me toca Me toca Así eléctrica Pero yo creo que tú me muestras A ver si es cierto Que yo me salgo Con la palabra Le saqué a Isaías 1.18 Dice Si tus pecados son negros Quedan blancos Como la blanca lana Y si fueran negros Vendrán a ser blancos Dice la palabra Entonces El hombre fue el primero Que se rindió a los pies de Cristo Con la palabra Si es para Cristo Dice lo fuerte La palabra de Dios Ha cambiado a maleantes Como de mi clase Y su clase Amén La palabra de Dios Ha afrentado a la gente Aquellos que antes decían Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en el ahora En nuestra muerte Amén Ahora Lame a un Dios Vivo A un Dios que resucitó No está en María No está en San José De así No está en nadie De eso Jesús está aquí El Dios Tiene que traerlo Y cuando lo habla Su vida No sea de Dios Afrente de la palabra Dígale Es conmigo Que está hablando Dios Pero hay veces Tenemos la vergüenza De usted Que le está cayendo Y a mí Y no Tenemos carne Oltan las manos Y decirle Dios Es conmigo Que está hablando Y no han entrado El mensaje Ni han entrado Ni al medio El mensaje Porque esto está bueno Entonces Cuando nosotros Estábamos en un estadio En Guatemala Le explicaba un mensaje Muy duro En Apocalice Y le dije Perro borracho Vengan aquí Jesús los está esperando Gente Este mensaje Que fue en noviembre Aceptaban más de 1500 gente Hablándole de perro La gente no quiere Que le habla como vieja Los pastores Tienen que tener Pantalón puesto Aleluya Y un día muero Por predicar esta palabra Bendito sea Dios Con orgullo Con orgullo me voy Y allá va a ver El mediocre Que quede aquí Que mediocre Mátalo Le voy a decir al Señor Y yo le enseñé Cómo predicar Hermano A su nombre Mátalo Le voy a decir Por gente mediocre Vamos a hablar Que el que quede Quede bueno Y yo decía A gente Un terminal Entonces La palabra Es la que va a salvar Vuestras almas No es el pastor Donde viene al pastor El problema Que viene a la iglesia Hoy que voy a salir Yo uno o dos Ay Porque no es Seidólatra Si usted No es evangélico O es católico ¿Cuántos son evangélicos Hermano? Entonces venga Cuando yo no estoy Hay gente que le ocupa Que no anden A lo hermano Para ir a la cantina Antes no te andaban Llamando Sinvergüenza Antes tú eres El primero Que iba para la cantina A hartarte la cerveza Ahora quiere que A usted lo anden Empujando El niño bonito Quiere la muchachita Bonita Quiere que la anden Chineando Arrepienta Esa iglesia mediocre Dios necesita Gente firme No necesita Mocos Muñecos A su nombre A su nombre Palma mía Alaba a Dios Entonces la palabra Es la que salva Dígale que No te le corras Dígale la palabra Es la que salva No Se corre Más de veces No voy Porque me cayó Todo el mensaje Dice Al pastor Le dijeron Jesús habla A su pueblo Amén hermano Porque Dios es bueno Tengo una llamada De Argentina Me lleva una señora De 90 años El día de ayer Y me dice Pastor Rendero Tengo billetes Para traer a Argentina Pero mi pastor No quiere El pastor No quiere Yo pago todo Ya le dije Me dijo Que yo pago todo Cuanto vale El bueno Le dije Que me den de hartar Chorizo Le dije No como No sé Que comería En Argentina En Manayuca O no sé Que Pero algo Comieron A mi hermano Porque ya no hay Tortilla Pero la señora Me quiere llevar A predicar La palabra La señora Argentina Pero el pastor No acepta El mensaje Porque no lo acepta Porque solamente Son el bulto Los sacos Que se ponen Trajes de 5 mil dólares Pero solo son El traje No tienen valor De decir al pueblo La verdad Pues déjame decirle Si por esta palabra Que yo te estoy cantando En este día A ti no te gusta Es tu problema La puerta Está abierta Cuando quieras Venir Vení Cuando quieras No vengas Cuántos son los palmas Señor hermano A su nombre ¿Usted cree que todos Los hermanos A mi me quieren De esta iglesia? Libre Señor Vamos Aleluya 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 Ah hermano Yo sé todas las ovejas Que tengo aquí Aleluya Uno solo son El puro ruido Aleluya 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 Un mensajito fuerte Van murmurando Las venes Aleluya Aleluya ¿Usted que maneja? Dígame Ahí se abrador Dígame quién es Aleluya Aleluya ¿Por qué? Porque Ay quieren que le jane Ay hermanita Que pelo más liso tener Que color ya está Macícense jóvenes Terminamos Aleluya A su nombre Macícense Para que no caigan No caigan En la guerra del diablo Cuántas le das gloria A su nombre A su nombre Aleluya 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 Aquí no está Le gusta No de oscura Viejo Sinvergüenza Acabándolo Tiene el diablo Yo no A mí me llamó Dios De una quebrada Hermano De un puente Durmiendo ahí Todo borracho Y por eso soy responsable Para predicar Y no creer Que cuando voy a Predicar La campaña Hay tres Tres pelones Hermano Predico 50 mil Gente 30 mil 15 mil Ya voy a grabar En que sea en el cedular Hermano Amén Hermano Por qué Porque la gente ¡Hombre! Pastor Te va a Cargigente Esa cosa es de Dios La obra es de Dios Hermano Si Dios quiere Le explico a la silla Entonces Le sigo pagando al tipo Con el billete que tengo ahí Y le sigo aplicando a la silla La voy a poner yo Listo Vayan Arrepientas de silla Le hago así Cristo le ama Le hago así Así es que Dios Va a levantar Esa silla Una persona millonaria Otro pobre Y se va a convertir en gente Porque como ustedes No quieren escuchar la palabra Cuántale la gloria A Dios Hermano La palabra cambia Vamos a la Biblia Que dice Hoy sí Alíste Efesios 4 22 Primera de Pedro 2 1 Efesios 1 13 Timoteo 2 11 Ahí está Vamos Acción Wake up Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabas lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo Estábamos cercanos Por la sangre de quién Del pastor Dígale de Cristo Dígale de Cristo Por eso volteamos a ver a Cristo No andes viendo al hombre Por eso es que hay mucha gente Dibilitada en las iglesias Porque se lo andan así Esta movedera Les calle mal Y les van a ir terminando Aleluya Es que no me gustó Aquella palabra Que dijo el pastor Entonces agarrá la buena La cabezón Agarrá la buena Que te calle La mala tirada A la basura Y cuéntale la gloria Aleluya A su nombre A su nombre La Biblia dijo Pablo Retenerlo todo Dilo todo Retener lo bueno Dijo Echar lo malo Y retener lo bueno Tres veces hermanos Todo Lo bueno del mensaje No lo agarró Una palabrita mal Hablé yo Ya no ve la iglesia Aleluya Porque el hombre Por naturaleza Debe equivocar hermano Porque si no me equivoco Ya me voy a creer Más que Dios hermano Entonces tengo que equivocarme Cuando el pobre La apuesta de Pablo Dijo Lo que yo no quiero hacer Yo hago ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él fallaba Era carne Elías Tenía pasiones humanas Oh Elías ¿Quién era Elías? Un profeta hermano Tenía pasiones Lea la Biblia ¿Ya leyó eso? Ya lo leyó hermano Walser Él era un hombre De pasiones ¿Y qué pasiones? Que le gustaban Las mujeres Era carnudo Cuántos le alaban hermano Pero qué bueno Que no le gustaban Hermanos los hombres Aleluya Mi alma alaba a Dios Cuántos le daban Palma mayor Aleluya Y quien era él Era un profeta de Dios El cual amenazaba Con profecía terrible Al pueblo de Israel Pero tenía su imperfecto ¿Por qué lo hacía Dios? ¿Por qué? Porque el hombre Se humilla Cuando tú comentes Señor Perdóname Perdóname Señor Amén Pero cuando no Entonces ¿Quién es que lo cambió A usted? La palabra Porque ahí dice ¿Cómo decía hermana? De nuevo Léalo Porque va a entrar La palabra No sé si me lo termine El mensaje No importa Pero voy a llegar Hasta donde Dios quiera Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido Hechos cercanos Por la sangre De Cristo Díganle Que tiene a su lado ¿No te compró Tu marido? Díganle Díganle Ni tu Ni tu amante Ni nadie Sino que te compró La sangre de Cristo Cuando le daban Palma Aleluya Aleluya Y vi de las caras Arrugadas Cuando dije Amante ¿Te acuerdas Que le dije yo Que uno se equivoca? Rápido Me equivoqué Ya ratita Oí De nuevo Entonces Nosotros hermanos Tenemos que entender Que por la sangre Preciosa De Cristo Que murió En la cruz del Calvario Somos libres Amigos Es que estás acá Por la sangre De Cristo Somos libres No por el pastor No por el cabrillo No por nada No por sacrificio Con la sangre Preciosa De Cristo Soy libre A su nombre Yo conozco Precadores En Centroamérica Y hoy voy a poner Una machetía De estos hijos Tendrían Miren Hombre Como ese Emilio De Santa Rosa De Lima Ese hombre Era un fiermo De Dios Hermano Hombre Que la gente En El Salvador Lo admiraba Ahora Tiene un chorro De burro Sentados Adentro De la iglesia Estoy hablando Contigo Y estoy hablando De Emilio Del que De Santa Rosa De Lima Un hombre Que era un hombre Ungido Predicaba la palabra Este hombre Cuando predicaba La tierra Temblaba En la unción De Dios Que se venía Sobre él Pero se vendió A los edoses Ahora Solo abre Prosperidad Arrepiéntate Perro Deja de engañar Al pueblo Del Señor Son los perros Que no digan Ven usted El silencio Hombre de Dios El área metropolitana Aquí puedo aumentar Unos cuantos Pero va a ser Que les dé diarrea Y se mueran Y no se les pare Y se mueran De eso Pero es chorro Gente hermano Que se han levantado Y se quedan allí hermano Solo con la palabrita Y hermanito Juguemos fútbol Hermanito Aquí No, no le dicen hermano Que la sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Cambia La sangre de Cristo Hace ir del hombre La sangre de Cristo Me compró En la cruz del armario Por la sangre de Cristo Somos libres Por la sangre de Cristo Somos libres Aunque el santo Al no le guste Amén Somos libres Amén Ahora Pastor ¿Y a ti qué te importa Que Emilio tenga billetes? ¿Sabe qué? Yo tengo que hacer algo hermano Ya que los hombres de Dios Me dieron Yo voy a pelear la verdad Vamos a ir a declarar En la frente de las iglesias A estos sinvergüenza Que son herejes En frente de la iglesia Vamos a ir En frente de Caisluna Voy a ir Que tiene el reto En 60 Voy a ir Es heres Estigo el diablo Voy a ir Con un micrófono hermano Predicándole Allí a la orilla Con un parlante Amén Que lo deje tirado Allí Amén hermano Corriéndome No Voy a decir la verdad ¿Sabe por qué? Es necesario Que el evangelio Se diga la verdad Amén hermano A su nombre Tan bueno que está el mensaje ¿Está bueno? Quiero entrar Quiero entrar al mensaje Que dice Efecio Primera de Pedro 2.1 No me puedo oír de este mensaje Hasta decirlo todo Primera de Pedro 2.1 Desechando pues Toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidia Y todas las Distracciones Envidia El hermano canta mejor que yo Dice Tiene más dinero que mí En lugar de Señor gracias Porque este hombre Va a bendecir la obra de Dios Amén No que envidioso Ya está el hermano Por eso es que hay tantos muertos En la iglesia Santo Dios Porque Dios no ora En vasos sucios Hermano Chambrosos Lengones Alábele Que mueren gente Hermano de verdad Cuanto que la ven A su nombre Valioso Yo soy la más bonita De la iglesia Aleluya Yo soy el joven Más nadie En la iglesia Yo soy la viejita Más Aleluya No hermano El más grande es Jesús Cuántas de las malas El grande es Cristo Aleluya Vanidad De vanidades Dijo Eclesiastes Tito 2 11 Vámonos yendo Quién entra Donde Quién entra Efesios Amén ¿Lo tiene hermano? Efesios 1 13 Efesios 4 22 En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojado del viejo Hombre que está Viciado Conforme A los deseos Engañosos Escuche bien El hermano Creo que le oí mal El primero Efesios 4 Dice A cuanto a la pasada Manera de vivir Despojado del viejo Hombre que está Criado Según ¿Qué? Síganle Los deseos Engañosos Cuando nosotros Entramos a la palabra Y los afrenta Hermano Usted no debe De enojarse Ustedes decir Guau Me habló el señor Y no enojarse De la iglesia Amarrarse Si quiere hermano Cuando se quiere ir Me avisa Y yo la marco Un lazo De la silla Amén Para que no se vaya Pero aguantemos La palabra Cuando estamos Aquí todavía ¿Qué dice? El siguiente versículo No me puedo ir de aquí hermano Tito 2 11 Dice Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para la salvación A todos los hombres Somos salvos Por gracia No para que nadie Se groneye Dios murió Para la salvación Del hombre Ahora El hombre Hermano Que tenemos que hacer Persistente Ven Yo miro a esta hermana En la vestida azul Dios te bendiga Ahí está Todos los domingos Amén Y usted Yo la voy a criticar No La mujer trabaja Aquí se trabaja hermano Aquí no le paga La renta De gratis a usted Amén hermano Entonces Pero ahí está ¿Qué es lo que está haciendo? Sembrando para el reino Porque aquí Cada uno Vamos a pagar Nuestros asuntos 22 dice Lo de Dios Pero sea Hacedores De la palabra Y no tan solo Oidores Engañándonos A vosotros mismos Hacedor Aquí me voy a parar Alguien Alguien ¿Qué es hacedor hermano? Me levanta la mano Y me le da el micrófono Alguien Levántame la mano ¿Qué es hacedor hermano Walter? Porque es unificado En el mensaje Es poner por obra Todo lo que La palabra Nos indica Que hagamos Poner en obra Sí Hacedor Tiene tres puntos Bien importantes Lo que voy a explicar Hacedor Lo que el hermano decía Ser Hacedor Mantener Mantenerse El hacedor Se mantiene Hermano Aunque venga la prueba Hermano Venga la tribulación Venga el ataque De la iglesia No se corre Alguna gente El primer ataque Que ven en la iglesia Se vuela ¿Y qué se hizo el hermano? Se fue del ataque Era un huracán Que iba a pasar en la iglesia Un ataque Porque la iglesia Tiene hermano Si no lo creen La iglesia tiene que ser atacada Porque tenemos enemigos ¿Cuánto levanta la mano? No tenga miedo Tenemos que ser atacados Hermano ¿Por qué? Porque Que la iglesia Tiene que pasar pruebas Pero el que está fundado El hacedor Nadie lo mueve Ese viene el viento Los llantos La pobreza La riqueza Las debilidades Ahí está Pero el cristiano Aló hermano ¿Por qué no es hasta la iglesia? Miren hermano Hay gente que se acostumbra Que ya lo hace Póngase en pie Pablito Venga hermano A la iglesia Venga Venga hermano Yo le hago una pregunta ¿Usted cree que yo Lo voy a arreglar de la mano Así a usted? Vení Pablito Es que te quiero ir Para el cielo Que bueno Yo fui un gran rebelde Hermano Feliz pastor Aquí es que lo rebusquemos Hermano ¿Cuántos trabajan? Amén ¿Cuántos? Va que cuando no trabajan No hay money 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 No hay dinero No hay verde Lo mismo aquí La salvación también es Para nosotros Pero como decía El 22 hermano Mira lo que dice Pero se hacedor De la palabra No tan Tan solamente Ovidor Aquí Amén Y que dice Engañándote a vosotros Mismo O sea El hacedor Hermano Tiene firmeza Me voy a parar Un momento aquí Es necesario Que se en la iglesia El hacedor Es firme ¿Cuántos conocen La palmera? No la conocen La palmera se agacha Hermano Pasa el huracán En Miami Y lo aplasta Y lo deja todo virado Todo golpeado Como accidentado Lo deja Pero de ahí viene De ahí comienza Cuando pasa el huracán Hermano comienza Gloria a Dios Aleluya Diga Así tenemos que ser nosotros Dígale que tiene a su lado Así Y cuando lleguemos Esa A esa Porque ahí Ahí hay un nivel Ya hermano Ahí hay un nivel Espiritual ya ¿Me está entendiendo? Ahí no Que está diciendo Chichihuate Que porque Se juega ahí Cualquiera en la iglesia Porque algunos Ya porque no Está el hermano Que a él le gusta En la iglesia Está triste ahora ¿Me? No Hermano Usted tiene que estar feliz Vino la vieja O no Vino Vino Quien no Vino Usted Está feliz Gloria Mi alma Alaba Dios Amén Hermano Gloria El hacedor La siguiente palabra El hacedor retiene Se mantiene Amén No es como el neublina Que al salir el sol Pa Al nomás salir el sol Usted se levanta a las 5 de la mañana A los cerros en Centroamérica Bien humoso ¿Sí o no? Cuando alumbró el sol Dígale No seas uno de esos Tú dígale No seamos como esa nublita Dígale Búsquenlo ahí Santiago también Lea los 5 versículos que tiene Ese es el hacedor Ese es el que se mantiene Es el que está aquí Pero no a aquel hermano Que a cualquier problemita A cualquier chambrecito Que le dijeron en la calle Es que él anda en ganas De irse al mundo Él anda buscando El pretexto Para irse al mundo Él está en ganas De irse al mundo Cuando le alaban A su nombre Este canal viene a conocer El mundial de nuevo Y comienza en la calle ¿Dónde vas tú? A la iglesia Libertando a los cantivos Y el prepastor Es muy envergüenza Es mañoso Dice ¿Aló? Ahí anda Y yo sigo gritando aquí Feliz con Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso Porque ya ha estado tirado Hermano Le voy a ser honesto Ya he estado tirando Las patitas Y le he dicho Señor Si me vas a llevar Llevame Pero decime ¿A quién pongo en la iglesia? Por favor ¿Por qué no quieres Tirar de la obra? Y Dios ¿Me entiendes? Y le digo Señor Ayúdame Y yo sentí Estos unos temblores Helados Hermana Dulce Póngase en pie Hija Póngase en pie Hija Llegó una vez Hermano Después de la inyección Sí hijo Pero la hermana Yo creo que la hermana Dice Ya murió el pastor Yo no me quedé Con unos piernas Pelotas amarillas Y rojas A ratito Dice hermana ¿Cómo se vive? Todo está bien Sí hermano Y yo decía Que además El 9-11 Hermano Pero el muy valiente Hermano Entonces Los momentos Necesarios Pasarlos Para usted Ser firme Cuando usted Es hacedor Usted nadie Lo mueve Cuando usted Sopla Usted cualquier Viento Se lo lleva Usted dice Yo no vuelvo A ir a esa iglesia Me zamparo Una gran Garroteada Otra cosa Que tiene la iglesia Hermano Una hermana Me contaba De esta iglesia Y el pastor Me dijo Que mi hermana No va Porque estaban Hablando Del hermano Hermano Denle vergüenza Si usted Es cristiano No le hablan De su hermano Tráguese La lengua Arranquela Yo desde el arranco Con todo El galillo Si quiere Pero no De diablador Hombre Ya es cristiano Este hombre Que le vergüenza Repiéndase Ay que ese hermano Quiere venir A la iglesia Pero por las otras Lenguas No vienen Si aquí Le cae Le voy a hacer así Trás Y me la voy a asar Yo y me voy a hacer Unos tacos ¿Cuánto Dice Dios A su nombre El acedor Retiene Mantiene Aló Cuántos Estamos aquí Todavía Mantiene Se mantiene En el pre Cuando no hay dinero Que eso lo anda Como decía Etcétera Miren que Unas Como dice Unos links Unas Hichocas Hichocas De un niño No te mal Cuidado Una Hichocas De una niña O un niño Con esta fichita Unas coritas Usted Es el disco Que el Señor Aleluya Mi alma Alaba a Dios El Hacedor Pero el que Ha terminado Ese llan de dinero Puede andar La cartera Llena Y él No lo levanta Nadie El accidente Está bien grande ¿Cuántos Le alaba? A su nombre Ya están contentos Porque ya me voy De verdad Ya van a estar felices Ustedes Contentos Cuando yo me voy Yo De verdad Cuando yo me voy Al venir de nuevo Les pego el hacha También Amigo hermano Así es que Solo que me muera Pero no me muera Déjenme decirle Ya que se puede Afligirlo a usted Para que a mí Me maten los pandilleros Tienen que Parlar Madre Dios Unos diez minutos A su nombre Y si me tocó También Me voy Con Cristo Y no ande Oye Mire Nadie me vaya a ver Hermano No hombre Aquí me hubiera dado Un par de pesos Como ahora que ha dado Mañana Que me hubiera Haber muerto Pa' qué Cada vez Son Ahorita Dígame Pastor Mire Salía así Tres menos 500 dólares Cada uno Con que nos dieron Un día Para la raiva Y me van a dar Que miento A mí Estoy bromeando Hermano Nunca les he pedido A la iglesia Estoy jugando Amén Siempre Sé quién me llamó Y sé quién predico Y sé a quién anuncio Cuando estamos aquí Amén hermano Jamás Yo voy a hacer Cosas tonteras Amén Estoy explicando Soy el explicador Que predico la palabra De Dios Amén Entonces Que dice Mateo 721 Romano 2.13 Primera de Juan 2.7 3.7 Vamos Creo que A ver Aguanto Unos cuantos minutos Lo tiene Mateo 7.21 Romano 2.13 Primera de Juan 3.7 ¿Qué dice? Romano 2.13 Porque no son Los oidores De la ley Los justos Ante Dios Si no Los hacedores De la ley Serán justificados Los que Los que eran Hacedores La apunta El Padre Los que retienen ¿Puedes hablar inglés? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Qué nombre es tu nombre? Bueno, ya ¿No es muy inglés? ¿Puedes? ¿Y después Le voy a traducir ¿Por qué le estoy Hablando inglés? ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Tu madre? ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Qué inglés? Sí Estudié mucho inglés No he vivido en la escuela Ni a la orilla Ok, hermano Pero sé bastante inglés ¿Amén? Pero voy ¿Por qué le hago La pregunta a ella? Le voy a explicar ¿Por qué ella sabe inglés? ¿Ven? ¿You speak English? Sí Ya le voy a explicar ¿Por qué le estoy preguntando? ¿Por qué ella habla inglés? Pero si yo le digo ¿Por qué mamá le va a hablar a ella? Karen viene llegando ¿Cómo le voy a hablar inglés yo? Sí, ella viene llegando Pero tenos dos, cuatro años Va a ser más bilingüe Que todos nosotros ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu país? Filipina ¿Tú tienes familia aquí? ¿Tú tienes padre? ¿Tú tienes familia? ¿Tú tienes familia juntos? ¿Oh ya? ¿Ok? ¿No entendí? ¿Qué es? ¿No entendí? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Tú tienes más cuantos? ¿De su familia? Aquí voy al mensaje ¿Qué estoy haciendo? Que ella fue a la escuela Para aprender inglés ¿Sí o no? Usted no va a la escuela Para ir a usted Solamente para ir ahí A andarte loco Fue a la escuela Para aprender inglés ¿Cuántos estamos aquí? Entonces Aquí viene usted A aprender de la palabra A ser hacedor A aprender ¿Cuántos palabras a Dios? Ahora se quedaron los locos Que me están criticando Al internet O sea medio bono Medio sanámbulo Porque no saben inglés Que hay una que va a saber Hermano No lo sabe decir Siempre Que le vamos a bendecir Y va a ser bendecido Él es bendecido ¿A mí hermano? Entonces Vemos a esos enfermos Ya les tiré unos leñazos Suspidientes Voy a explicar la palabra Entonces ¿Qué dice hermano? Mateo 7 21 Primera de Juan 3 7 Por el Señor No todo el que me dice Señor Señor Estará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está En los cielos ¿Verdad que Si es hacedor usted Dígale que tiene Si eres hacedor Está seguro que va Para el cielo Dígale que tiene A su lado Porque no todo Aquel que me dice Señor, Señor De entrar a los reinos En los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Ahora Si usted es hacedor Usted tiene seguro Su salvación Pero usted Primer brinquito Allá anda como Que tapo Buscando una iglesia Buscando otra Buscando otra Buscando otra ¿Qué está buscando? Buscando que le haga ¿Qué? ¿Qué? Vientas hermano Mira visitar esta iglesia A ver si me gusta Me quedo Y hasta le hace así La mano ¿Qué está buscando? Si aquí le doy Ni hartar yo Hasta le doy bufé Cuanto le da Palma al Señor A su nombre Le doy Para que si arte Viene Le doy Comida buena Bufé Contra y bufé ¿Ok? Entonces Dentro El que está fundado No cualquier loco Le dice No todo aquel Que viene Señor, Señor Cualquier loco Predica hermano Eso es claro ¿Usted ve Los falsos predicadores? Miren Y esos falsos predicadores Tienen una Grande iglesia Esos bactistas De aquí De United States De pastor Tal vez me vean Un pastor Ahora es igual a inglés Esos De pastor Ministros Men de América A lot Person inside Oh my God Maybe Five hundred people Aleluya Bactis Bactis Bactista Y si por la palabra Yo estoy escrito Que voy a morir A mí Hermano Y por la palabra Usted no me quiere A mí También No me importa No dieme No me muero Hay quienes no diemos Por eso Pastor Me está leñateando Dice Voy a dar el día Andate allá Andes mal De piado Si quieres Andate en Miami Yo te veo La dirección Yo la tengo O aquí Dos macitas Es un chorro De iglesia Mundana Hermano El hermano Anduvo como veinte Pero hermano Ahí andaba El pobre hombre Y cuando escuchó Libertad de los cativos Dijo Aquí me quedo Dijo hermano Y ahí está sembrado Es de tener fundamento Ah Y la vieja no viene Es que no es la mujer Que te va a dar No es que la salvación Es tuya A su nombre Amén Pero va a venir Hermano Yo sé que va a venir Ahí te le voy a ver Cuando te esté casando Dijo Vamos a tirar Unos buenos tacos aquí Amén hermano Entonces Pero tenemos nosotros Que ser firmes No ser como el viento Porque hay veces Cristiano Solo un tromponcito Le da el diablo Shhh Ay Ya no voy a la iglesia Ay Que dolor Y el pastor No está Llámenme No voy al teléfono Oye Allá Reprende Desde allá Los demonios Amén Amén hermano Entonces ¿Qué quiere decir No todo aquel que a mí Señor Señor Para ir al cielo Dígale que está a su lado Se necesita firmeza Dígale Seguridad A quien servimos Amén hermano Pero hay veces No hermano Nosotros Ahí andamos Hermanos Bueno Voy a ir explicando Hermano ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice Primera de Pedro Tres Siete De Juan De Juan Perdón Primera de Juan Ahí está Primera de Juan Perdón Hijitos Nadie os engañe Él hace El que hace justicia Es justo Como él Es justo El que hace justicia Dios El hombre No puede condenar A otro ¿Está entendiendo hermano? Amén Usted no tiene Ningún derecho De decir El hermana Se ve en el infierno Como hay predicadores En las radio Viejas trompudas Estudas Condenan A medio Me hundo Hermano Solo ellos La santa Una vieja loca Que sale el jueves Y tengo miedo De decir el nombre No se lo digo Estela Lobo A toda la gente Condena esa vieja Perra Y es contigo Vieja Caremona No tengo valor Cuando hablo Hablo hermano No me quedo retenido Es que Ay que tengo miedo Que miedo Voy a tener A toda la gente Condena Solo ella La santa Solo ella Y sabe que Hermano El único santo Es Cristo Jesús Tan alegre Porque me salió A la radio Y me voy a meter A la radio Mano Voy a meter A la radio Levanten la mano Vamos a meter A la radio Vamos a hacer Pan Vamos a hacer Algo Vamos a hacer Y usted no va a tener De hecho Hoy el programa Ok Tiene que pagar Es que lo estaba Escuchando Ustedes no quieren Hacer nada Como no hermano Hoy me voy a hacer Comida Vamos a ir Ya tenemos Ya tenemos Ustedes tenemos Preparados Y como usted Sabe que vamos a hacer Ya sabe Ya Pues se ve Que vamos a hacer Eso No al venir Entramos a la radio Yo con ustedes Dinero Tiene que estar En la mano 300 Ok Yo 300 600 Más 400 Son mil Más 2000 Que damos De comida Hasta billetas Vamos a tener Un año Más Cuatro De una sola vez Entonces El hacedor Hermano Le llame Hermano Me gustó Fíjense Lo tiene todavía Mire Mire El único Que puede Condenar Al hombre Hijitos Nadie Os engañe El que hace Justicia Es justo Como él Es justo Nadie Los engañe Él es justo Pero que Hay veces Este hermano Se vio al infierno No se vio al infierno Vea que usted No tiene ningún Derecho De mandar al infierno A nadie Y porque Hay veces Abrimos la boca Como que somos Lagarto Está aprendiendo Ahora hermano Este hombre Se vio al infierno Se lo traigo al infierno Solo yo soy La santa Saber Dios Hermano Santa San Rafael De así Quizás eres Aleluya Pero a que somos Bueno Mira Esa hermanita Yo la miro Que se anda muriendo A saber hermano Si es que Está una ayuda Y anda con hambre Cuántos De las palmas Señor Hermano A su nombre Pero somos Terribles Nosotras Para condenar Rápido Vengan hermano Caídos No somos Dignos De decir Hermano Hermana Vamos adelante Vamos 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 En nombre De Jesús No Que se vaya Al diablo Que condenado Sinvergüenza A mi hermano Tenemos que nosotros Al débil Ayudarle Dicen los más Machos Amén hermano Pero no Nosotros queremos Hermanitos Pobrecitos Todos Vergoncitos Usted no sabe Lo que está Dentro Ahí hermano Amén A su nombre Cuántos días Dale un abrazo Hermano Miguel Dale un abrazo Amén Que se regrese De nuevo a la iglesia Amén Aquí predicamos papá Tú sabes No van a cochinaderas Ay Ya Guado Entonces Pero en veces Nosotros Ah La hermana Julana Se va a morir Y sabe Que ella está muriendo Está muriendo más Usted por esto Miren Por el engudo Cuánto le alaban Aleluya A su nombre Cuánto le va a pagar A ese Dios de todos Pero la iglesia Debemos de tener cuidado Hermana digna Cuando usted le toque Sabio Miren Estaba hablando De alguien Usted Y por qué no habla En boca cerrada No entra moscas Díganle Y póngase un gancho El uno aquí Y el otro aquí Exacto En Guatemala Yo me gusta ver Unos cerdos Los coches Las pone un anillo Así Cuando ellos quieren acabar Y se regresa A los lengones Le voy a poner un anillo Yo aquí Le encuentro tan mal Señor Ahí va a mandar A su nombre Porque con condenadores De gente Y estoy bajo la Biblia Aunque no le guste Usted nadie Tiene autoridad De mandar a nadie El infierno El único que tiene El infierno Es Jesús Allá se va a ver Las caras Usted Si era cristiano O era medio Medio mediocre O era solo Solo el bulto Allá Aquí Que yo estoy gritando Eso no me hace A mí Que yo Infierno No ando diciendo eso Ni a primo Quizás ¿Cuánto dices Gloria a Dios Hermano? Entonces Por gracias Camina Hermano Y me hace Y le hago Mira Hermano Pero Una cosa Te voy a decir No podemos Nosotros Condenar a nadie Otra cosa Que quiero explicar A la iglesia El hacedor El que es hacedor Este tipo Tiene firmeza Dicen que el pastor Tiene cuatro mujeres Cinco Tiene Dígale Y la que ahora Tiene No es su marido ¿Cómo le digo A la maritana? Seis Tiene Y a la vieja Seis Tiene Dígale Pero la que ahora Tiene No es su mujer Dígale Pero hay gente Que es por un chambrecito Ya me voy De la iglesia Ay No hay amor Hermano Tú solo Date tu acta Estima Tú solo Jesús está contigo Amén hermano A su nombre El ojo Que habla de la gente Porque está mal Mire Comprende esto hermano Que les voy a decir Toda gente chismosa Anda bien mal Anda mal Y el otro Como anda bien quebrado Firme Gloria a Dios Arruña Diablo Que es lo que quieres Habla Grilla de usted Gloria a Dios A su nombre Gloria Nadie Lo puede Quitar Su salvación Es nuestra Hermano Pero ve Como Como No somos Hacedores Aquí está El mensaje Predicando yo Mañana Y anda Predicó el pastor Vos Y el hermano Donde predicaste Donde predicó el pastor Ey Si ponte Le dice El londroño Le dice Donde predicó El wirro Le dice Amigo Bueno Entonces Así Estamos nosotros Por eso Nunca subimos ¿Cuántos quieren crecer Espiritualmente? Estoy hablando No de estatura No importa tu estatura Espiritualmente Dígale Tenemos que crecer No quedarnos ahí Todos Un desprecicito Oféndame Como usted Hermano Que te amo Pá Como me divierte No le importa Que linda Te ve Muchacho Aleluya Cuando le da Gloria a Dios Pero no Como me dijiste Allá afuera Te espero Aleluya Eso no es el cristiano El buen cristiano Está tranquilo El buen cristiano Tiene machete Preparado A su nombre Me dijeron Que hablaste de ti Seguía orando Por mi mamá También tú me dijeron Que estabas orando Dios te bendiga Gloria a Dios Pero fue quien habló De mi Yo como en iglesia Si alguien habla de mi Dios me lo bendiga Y me le dé doble bendición Y doble porción Amén Yo me siento más feliz Porque Jesús no nos hablaron Jesús lo mataron Amén Y por un loco de ustedes Yo voy a perder En mi gozo Que yo tengo Oh hombre Yo levanto las manos Amén Antes era el tonto Yo Alguien se iba a la iglesia Yo quería ir Atraigo del pelo Bravo Yo hermano Hoy si bien A lo que hago Hermano Aló como está Enfermo Y ya te miras De la mano Dios te quiere De nuevo Y mira Mira lo que te estoy diciendo Dios te quiere De nuevo Solamente Vas a revivir Algo de Dios No yo No te voy a hablar Dios Tú vas a revivir Algo De Dios Gloria a Dios Hermano Nosotros tenemos Que tener firmeza Que si Dios Los habló Los habló Cuando Cuando tu hijo Te hace algo ¿Lo corrige o no? ¿Usted? ¿Usted hermano? ¿Por qué lo corrige? Porque quiere Lo mismo en Dios Cuando usted Regaña a la muchacha ¿Por qué la regaña hermano? Porque está haciendo algo malo Y usted es su madre ¿La quiere bien hermano? ¿La quiere bien bien? Por eso es que la regaña ¿Amén hermano? Entonces ¿Qué pasa? Cuando Dios le habla A nuestra vida Es porque Él te ama Amén hermano Es porque te ama Hermano Nercito Amén Cuando dicen Gloria a Dios Es porque los ama No es porque Dios está enojado Con usted A su nombre Sigámosle entonces Vamos al 23 No creo que termine El mensaje Amén Ya lo vamos 23 dice ¿Por qué? Gloria a su señor Si alguno Vean Porque si alguno Es oídor De la palabra Pero no Hacedor De ella Este es Semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro natural Se ve Como es de feo Todo canoso Todo feo ¿Sí o no? Entonces me voy al espejo Y mire Estas bellas canas Hermano Porque esto es lindo Yo no sé si usted Pero este es bello Lo que yo tengo ¿Cómo me voy a pintar Este cabello? Ni que me diera Un millón de dólares Cuando yo me voy así Le hago yo así Porque no ocupo peines Porque poco el pelo Que tengo Y le hago así Un aplastador ¿Qué hay? ¿Ya lo he visto? Uno amarillo Que tiene una cara Así Ustedes lo he hecho Un poquito Y le hago así ¡Gloria a Dios! Dios Que bello Muchacho hiciste Señor Le digo yo ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¡A su nombre! ¿Por qué me ha aceptado Tal como soy? Pero hay gente Que andan con la pinturita Haciendo así Un bultito aquí Y tapándose la cara Y ya no está bien Bueno hermano Hay que arrectar De las canetas viejas Que tenemos hermano Amén Entonces ¿Cómo decían 23? Porque si alguno Es ¿Vean? Porque si alguno Es oidor De la palabra Pero no hacedor De ella Este semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro natural O sea Se ve Lo que me está diciendo ¿Va a que se ve? ¿Cuánto van al espejo? No me va a decir Que usted solo viene A la iglesia Sin ir al espejo ¿Usted no va? ¿Cuánto van al espejo? Yo sí hermano ¿Cuánto se alaban en esta noche? Todos vamos Porque usted no va a ir a la iglesia A todos La mujer Por costumbre Mujeres de naturaleza Allá vienen Que están ahí Con sus peines Dejo grandes Y yo estoy bien Amigo El espejo te habla La palabra te habla también Ahí te ves Y cuando la palabra te aprenta Usted Es conmigo la cosa Díganle que tiene a su lado Es conmigo Díganle Amén ¿Cuánto dice gloria a Dios? Conmigo Entonces Ahora ¿Qué pasa? Cuando la palabra los aprenta Usted dice Bueno Ni modo Porque a mí me está cayendo También hermano A mí también ¿A cuánto le está cayendo? Amén ¿A cuánto? A mí sí hermano ¿Qué voy a hacer? Que Dios me ayude solamente Que Dios me libre Y me ayude ¿A mí hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice Lucas? 6.47 Primera de Corintios 13.12 Vámonos Corintios ¿Cómo dice? Vamos a dar en 6.47 De Lucas Dice San Lucas 6.47 Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Os indicaré A quien es semejante Jesús Díganle Díganle Siguiente Semejante Semejante ¿Qué cosa lo mueve? Díganle Hermanito Tú no me vas a mover A mí Chambrudo Díganme hermano Díganme Este es trompudo Este es lengudo Este habló de mí Entonces lo llevó A la oficina Y le van para aceite Santo A mí hermano Porque aquí queremos Que una iglesia Que esté lista Para cuando Cristo Venga ¡Pum! 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 Y hacemos puente arriba Para el cielo hermano Amén Amén Entonces vea que Vea que El que hace En una casa ¿Qué hace primero? En El Salvador En la fundación En la renta En la fundación Vamos a hablar De la iglesia Que nosotros construimos Que nosotros Porque todos lo hicimos Yo también andaba Trabajando Tengo derecho a decir así Mi hermano Le hicimos un hoyo Para entrarle De esta estatura Le zampamos piedra Una camionada Solo en los puros Y después Le echamos cemento Después del cemento Le zampamos hermano Un arenón Que venden Y este de ese arenón Hace que se agarre Que es Grau Que lo dicen Aquí en inglés Amén Y luego Vino el ladrillo Mira ahí puede venir Un viento Como los muebles También santos De la tierra Así ¿Cuántos están fundados? Hermanos Levanten la mano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Los otros reconcilian ahora A su nombre A su nombre Pues yo te quiero decir Que la Biblia Así lo dice Hay que tener fundación Yo no Aquí no estoy bromeando Hermano Yo puedo rezar con usted Estoy hablando de la Biblia Fundamento Una fundación Hermano Pero algunos Que la tienen Así arriba Un dedo Tienen hermano Y eso solo Un problemita Que le vieron una cara Que la hermana De la abuela No vuelve a ir A su iglesia Dice Dios mío Ahí no hay amor El quebrado Sos tú Díganlo Que tiene a su lado Estás muriéndote Ya hermanito Díganle Tóquelo Y de la gloria Y de la gloria Y está aquí Todavía Y todavía Está aquí A su nombre Díganle Esa palabra Esa palabra Esa palabra Hermana Como yo voy Para allá Hermana Yo no puedo Cambiarla Porque ahí está Pero hay hermanitos Que sí hermano Fundado Dice Hermano Me dijeron Que tú tenés Tus mujeres Tres tengo Díganle Cuatro Oh A mí me miró Que tenía dos No Me dijeron Cuatro No Miren Pero como yo estoy De esos De esos Cristianos britán De verdad Que el hermano A ver Tiene cuatro Y le habían dicho Que tenía dos Ay Dios mío Santo Padre Así hay algunos Por aquí Díganle Que el Señor Los libres Díganle Aleluya El buen cristiano Tiene fundamentos Viene la tribulación Viene la prueba Viene el dolor Viene la angustia Levanta las manos Glorifica a Dios Dice Diablo Yo no me voy A la iglesia La insatita La basura Aleluya Oh alma mía Alaba a Dios Una vez Decimos nosotros Mi carro Me lo voy a terminar ¿Mi carro? ¿Cuántos tienen Carro aquí? Levanten la mano Los que tienen carro Usted no tiene nada Usted no tiene nada Todo es de Dios Amén Todo Sus casas Sus hijos Herencias de Jehová Son vuestros hijos Amén hermanos Lo que tenemos Es necesidad De servirle a Dios De cada día Fundarse Que viene el viento El temblor Y estar hablando De usted Aleluya 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 Mire hermanos Para yo estar Parado aquí Todavía A mí me han hartado Me han licuado A mí me han licuado Como unas 5 mil veces Pero como yo no A mí qué me importa Que me licue Si usted quiere licuar Le puede llevar Un plazo de oro Y me licua Yo le doy la mano A los pies Si quiere Pero a mí Nadie me mueve Yo sé quién sigo Mi Dios Yo sé quién predico A mí hermanos No Que por una habladita Yo Hermano Ay Estás hablando De iglesia Ven hermano Necho Ay Usted está joven Este es el nuevo Pastor Que va a tener Yo ya no voy Con la seba Hermana Gloria Y yo creo Que no Aquí voy a Indicar la palabra A su nombre Para que se ama Así Dice Hermano Cuando usted se pesa Y un tipo Le quiere Por fin Me da Cuando la sienta Así está El diablo Bien vencido Con un buen cristiano Pero cristiano Sangolote Esos Sancochanos Y el diablo Baila en la casa Y les hace pedazos Jóvenes Que ahí están Todos Amor En la escuela Jóvenes Nos amamos A ustedes Y nos enojamos Sí A todos Así le hace Ayuda Ya lo he hecho Hermana Así le hace Cuando le está Haciendo así Está anotizando Porque le brujo Ya la iglesia Se comienza ahí Ahorita sople Claro Ya está anotizada La gente Hermano Y como anotizado Usted se va al suelo No está todo borracho Ya Aquí hermano Es anotización Aquí va a venir La palabra Que se funde Que cuando usted Haga un hoyo así Si quiere hermano Y quien No mueve de aquí Si quiere Cuando le quiera Cerrar la puerta Toque esta Yo le abro Algunos de ellos Quieren que venga A la iglesia Yo le abro La otra puerta La otra puerta Venga Y dice No rompa la ventana Yo la pago Pero venga a la iglesia A su nombre Es el buen cristiano fundado Pero aquí hay cristianeta hermano Es de aceite De agua Ay que dolor Lleva ahora Ay me ofendieron A la iglesia Ese viejo Es bien Bien ofensivo Para predicar Ofensivo Yo Y es que muchachos El cristiano Tiene que tener Fundamento Aló Gloria a Dios El cristiano Tiene que andar Como que sapo A su nombre Gloria Tener bien Pesa Aguantar Aunque es duro Hermano Si Pedro Era el discípulo Del señor Y le dijo Que están yendo No te quieres ir Pedrito Andate Jesús también Mire que Jesús No Es que era hombre De carácter Hermano Hermano Andate Cuando te quieras ir Afírmate La verdad Ya es tiempo Allá Viendo la gente Gente mediocre Habrán muerto chiquitos Andaba en la pandilla Sin vergüenza Acuérdate Y es contigo Que estoy hablando Y como es contigo Me voy a ver Si lo vuelves a venir No me importa Dice el señor Que te amacices Que viene el cárcel Para ti Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma Alaba Dios Mejor no hubiera venido Dice Aquí Hay cristianos Que aquí Andan Plumitas Tienen Encimita Como cuando Usted va nadando Y lo que aquí Si habla Se escucha Dios Tene cuidado Amacizate Mejor Apoya a tu hermano Ahí Venga a trabajar Amén ¿Por qué? Mire Dios Me lo sacó De cosas De cosas Terribles Ahora Cualquier cosa Le damos Solo Aguado Gente mediocre No se acuerdan Cuando estaban Todos quebrados Que el diablo Los tenía Ahora Y que se vaya Si quieres Ya te puedes ir Si quieres Sin vergüenza Voy a aplaudir Estoy cansado Pastor ¿Qué te importa? Si me importa Porque es una vida Le amo Aleluya Ya me enojé Pastor Te enojado Hablo Lo que Dios Me dice Que diga Porque un día Por andar De mediocre Me tragué Noventa días Yo me iba a adorar Allá me iba yo A la rodilla Y por andar De aguado Nada Pero ni una mosca Agarraba Por andar De aguado Hoy Yo no voy a andar Sin a ninguno De la iglesia Pero que es claro Y si a usted No le gusta A mí no me importa Que no le guste Pero voy a decir Verdad Los pastores Ahora Solo lo que quieren Es dinero Estar acariciando No se vayan Hermanito Vé Está loco usted Y esta iglesia Va a ser la más grande De la tierra Escuche bien ¿Escuchó lo que dijo? ¿Escuchó lo que yo dije? Unos 150 mil miembros Voy a predicarle yo ¿Sabe qué? Dios va a respaldar Sus hiervos Que estamos predicando La palabra La gente Que van a ser salvos Van a venir a la iglesia Por tierra Por 20 30 40 Y a los Jesús De solos A toda esa gente Van a quedar solos En las iglesias Y van a buscar La verdad A su nombre Cualquiera dijo Si usted supiera El hermano Mar Si usted supiera Y él sabe que te amo Perverso Cabecilla siquiera Sele a Dios Yo lo amo Quiero que se levante Hermano Venlo predicar aquí Un día me mandó Un mensaje Dios Me dijo Dios Aquí lo quiero A él Y yo se lo dije Dios Como anda Aguacate Levanta Sus pies Levanta De esa cola Dile Diablo Levanta las manos Dile Diablo Me levanto En el nombre De Jesús Dígale Aleluya Y mi hermano Deciré Esto cuesta Pero a mí no me cuesta Estás contento Ponerte en pie Padre Que yo te amo Y Dios te ama Cuando Dios te ha dejado Te tiró Al olvido Acuérdate Cuando Dios Te tiró Al olvido Ya Cuando los hijos Me casan Hay padres Que lo dejan Al olvido Y ni una llamada Le dan Pues a Dios Te está diciendo Omar Te amo Por eso te hablo Un raquita Lima Sí Amas 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 Mejor no hubiera venido Y mi hermano Ahora tan afligido Aleluya Dios sinvergüenza Tiene abusivo Mírate la mano levantada Cuando Dios habla Miren Usted la ve si quiere Con la mano levantada Eso es escuchar la voz de Dios Porque Que bravo se pone Cuando Dios les habla Amas Amas Y va a seguir Y va a seguir viniendo Y va a predicar Y Dios cuando dice Esto lo voy a hacer Lo hace Sea con una mano Sin un pie Pero Dios lo hace Le iba a dar una ofrenda Le iba a dar una ofrenda Al pastor Yo estoy recibiendo Ofrenda Están enfermos Yo camino por fe Hermano Amén Aleluya Porque no creen Que yo ando bromeando Le estoy predicando Así predico No que aquí me sale Un bravo El hecho 9-11 Allá no hay 9-11 Este es el 9-11 Que te ha metido Un par de balazos Hermano ¿Te acuerdas Donde voy a explicar La iglesia La iglesia Les amó Dios No yo Unas angoloteadas Que el pastor Mire hermano Lo que tenía Un chorro de abismo Ahí En la iglesia Unos gana Ticazones Le decía Diablo fuera En el nombre Un chorro de panal Que tenía Atrás de la iglesia Hermano Para que los picadores Desesperados Y sabe que Le dije Diablo En el nombre de Jesús Y sabe que Me aleje más Del púlpito Y ya las abispas No me hacían nada Amén Pero era un chorro De abispas Que me estaban picando Y sabe que Ahí va Que su hermana Le dijo ¿Qué le dijo? Le dijo El piloto Para picarte Dijo Yo no ando Chineando Ni aquí Ni en la china Donde vaya Solamente le pido A Dios Que me cubra Con su sangre Porque predicar así Está bien difícil Me voy de este lugar Para que vean Que Dios está conmigo Guatemala Está aplicando yo Hermano En Hispala ¿Cuánto conoces en Hispala? Hispala Hispala En una cancha Católicos y dólares Repiéntate Son borrachos Y envergüenza Le dije Vengan a Cristo Y me echaron Y me echaron Una vieja Endemoniada Embrujada Como la de Hermano Y como este Trabajito Lo hace Dios No yo Pero Y aquí Está tu Dios Ahora Y me decía Unos grandes Machepones Así Y hasta La hacían Pum Pum Sigan tirándole Le dije Estoy bromeando Esto es serio ¿Te acuerdas De la iglesia Que voy a ir? Y yo tengo testigos Ponte el pie ¿Te acuerdas De la enemonia? A todo golpeó Pero su servidor No lo golpeó Para La honra Y la gloria De Dios ¿Lo golpeó Sí o no? Amén Entonces Voy Y me traen La señora En una hamaca La ponen En una hamaca Un huesal Hermana ¿Usted sabe Que es un huesal? Que esto es Y un huesal Las manos Aquí los dedos Solo los pellejos Comienza a atacar Una culebra Esa mujer Hermano De la boca Pero que yo Le tenía miedo Una culebra Negra Cúbreme Con tu sangre Y que Cúbreme Agárrala Me dijo El Espíritu Antena Fala De la cabeza Y le pongo Un pie aquí Y le pongo El otro Y le digo Traigo un machete Ahora Los católicos Trajeron un machete Y le zampié Un machetado En la cabeza Y la señora Gemayón Y después Lleven al hospital Porque necesita Su herito Esta viejita Pero ella Se fue sana La siguiente semana Estaba en la campaña Ya con la carita Bien llenita Amén Ese es el Dios Que tenemos Un Dios muerto Un Dios vivo Que tiene poder Y defiende Defiende A su fiervo Pero aquí me voy Con este testimonio Cuando salen Los católicos Con los machetes Aquí Todos Debajo de la mano 37 católicos Con los machetes En la mano Un bulto Machete Ahí Llévenlo Para que piquen leña Pero ya ustedes Son cristianos Sin vergüenza Alegría Ok Arrepiéntate Ok Y ya cada quien Agarró su machetillo Ahora adoran Y bendicen Al Dios De la gloria Amén hermanos Amén En Guatemala En Guatemala Ya quedó Ya quedó recto Brujito Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Pero ni un ladrillo De fundamento Santo Ni un ladrillo Aleluya Quizás Trinche Entonces cristianismo Anda hermano En ganas Que le digan algo Está muy lejos Está muy lejos Dice Va que te has dicho Que te quedes En un mano mal Por ahí Por otro lado ¿Qué va a hacer Hasta allá La gente lo dice Pero ¿Sabe por qué vienen? Porque la gente Necesita la palabra De Dios Amigo Que estás en este lugar La iglesia orando Hermano Me deje caminar Por favor La iglesia orando El tercer llamado Ya me llegó el tiempo